Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo con el amigo Íñigo de Rejón en Punto de Emancipación. Y bueno, vamos a intercambiar con él opiniones en el mismo momento en donde además muchas de las ideas de Rejón empiezan a estar presentes de una manera bastante pertinente y bastante presente en la Argentina. Empezaré por Argentina y después hablaremos un poco de España. En primer lugar, con respecto a Argentina, te voy a describir una situación. Hay un gobierno neoliberal, el gobierno logra destruir en muy poco tiempo lo que había hecho previamente el movimiento de vocación nacional y popular. Captura todo el aparato mediático, cuenta históricamente con el poder judicial, no necesita grandes políticos porque está supervisado por las corporaciones y en general produce, vamos a decir, una licuefacción de todo lo que fue el movimiento nacional y popular. Finalmente, como hay un saber en reserva, la memoria popular se despierta y finalmente el macrismo pierde las elecciones. Pero cuando ingresa ya al frente de todos, ingresa ultra condicionado. Está el endeudamiento de por medio, sigue el proceso inflacionario, la justicia sigue en manos del macrismo, por supuesto de los aparatos mediáticos también, y se añade la maldición de la pandemia. Con lo cual, este nuevo gobierno, que ya no podríamos exactamente llamar movimiento nacional y popular, sino democrático popular, podríamos decir, en donde el kirchnerismo tiene altísimas responsabilidades, ministerios, vicepresidencias, gobernaciones, empieza a ser tildado por el propio espacio, hecho que empieza a socavar un poco la autoridad presidencial, de tibio, de moderado, se lo pone en la serie con Alfonsín y de la Rúa, y empiezan a florecer discursos de distinto tipo, críticos. Eso es lo que me interesa que situemos contigo, el estatuto de esas críticas. Están algunas que nos interesan mucho, que es homologar a Macri y Alberto. Eso, borrar toda diferencia entre uno y otro. Luego otros que abogan por el gran retorno al peronismo auténtico de Perón y Evita, que tampoco parecen tener una consistencia especial. Pero luego hay voces muy autorizadas, kirchneristas, en donde pareciera que el kirchnerismo no está en el gobierno, y sí centra en todo el tiempo la cuestión de los presos políticos, que todavía continúan, por las causas judiciales organizadas por la mesa judicial, como se llama allí del macrismo, por el hecho de que hay cosas urgentes, porque el sufrimiento de la población se ha vuelto crucial, y se lo ve a Alberto un poco lento, con respecto a la inflación, al control de los precios, con respecto a la manera en que las organizaciones sociales, por la pandemia, no participan directamente del proceso, y entonces ahí esas críticas, ya es más difícil decir que son funcionales a la derecha, o que constituyen un fuego amigo, sino que tienen su realidad, tienen su peso simbólico, pero no están articuladas, ni a los movimientos sociales, ni hay todavía puentes simbólicos que vinculen a esas críticas con el gobierno. Entonces, un poco la pregunta sería, ¿cómo, por un lado, si uno le da legitimidad a esas críticas, se tensan las cuerdas, porque al final las críticas tensan las cuerdas con el gobierno, pero como se reconocen a la vez dentro del espacio del gobierno, ¿cómo esas críticas no hacen implosionar al gobierno? ¿O cómo demuestran que esas críticas no favorecen una corrosión del gobierno? ¿De qué manera tendrían que encauzarse esas críticas para que no se constituyeran en un malestar pasivo, o en un malestar imaginario binario, donde hubiera que elegir entre el kirchnerismo o Alberto, sino que encuentran, vamos a decir, una cierta eficacia en el proceso transformador? Te iba a decir que gracias por invitarme, pero después de escuchar la pregunta, no estoy seguro por su complejidad. Como sabes, sigo mucho con atención, con cariño y con una cierta pasión compartida, la política de siempre, la política latinoamericana, y particularmente la política argentina. Al mismo tiempo, soy diputado del Congreso Nacional Español, y por tanto, digamos, miro con distancia, y con distancia todo el mundo acierta, siempre, pero es falso este acertar, es como el que ve un partido de fútbol por televisión y desde la televisión uno marca todos los goles, o ve un concurso de televisión y se sabe todas las respuestas, y luego hay que estar ahí. Así que, digamos, lo planteo en términos generales porque me faltan elementos de juicio, y además cada situación nacional es muy particular y es muy complicada, y yo lo hago desde el máximo respeto. Vivimos una época muy rara, y hay que tomarse en serio la pandemia, pero tomársela en serio no solo como un problema de salud, sino como un parteaguas político, que marca un antes y un después. Y en ese sentido yo creo que es normal, y puede ser hasta comprensible, digamos, que emerjan diferentes nostalgias del mundo anterior a la pandemia. Pero ese mundo no va a volver. En realidad nada vuelve del todo, nunca en política. Y yo creo que los gobiernos que están intentando dibujar una ruta emancipadora, democrática, progresista en América Latina, después de lo que fue, digamos, la década de gobiernos nacional populares, se han encontrado con dos dificultades. La primera, y luego cuando llega la pandemia. ¿Cuál es la primera? La primera es la dificultad, digamos, como de la... la dificultad de la nostalgia. Sí. Los fenómenos políticos no se reeditan. Ese es un problema clave. Ese es un problema clave. Eso no significa que se puedan tirar a la basura. Sin las experiencias pasadas, sobre todo cuando las experiencias pasadas son fuertes. Tú antes decías, un gobierno neoliberal, el de Macri, digamos, que destruye todo el proyecto anterior. Yo con prudencia, pero te diría que discrepo. Yo creo que no destruye. Porque si hubiera destruido no se explica. Porque perdió las elecciones. Porque se regresa tan fácilmente. Ahora se regresa siendo otros. Sí, se regresa. Ahí lo que simplemente quiero señalar es lo que a veces ocurre. Que es que viene el gobierno neoliberal, arregla un poco las cosas. El gobierno viene después y después retorna el gobierno neoliberal. Sí, pero asumamos que el gobierno de Macri, en este caso el intento, digamos, de una especie de neoliberalismo popular, que pudiera satisfacer amplias demandas en un escenario estable, no desarrolla un proyecto de país sostenible. No. Por eso se desmorona tan rápidamente. Sí, genera un caos. Claro. De hecho, las victorias propias son siempre una parte de victoria propia y otra parte de incomparecencia o de desastre del adversario. Y en ese sentido, digamos, la alternativa progresista en Argentina no se puede construir sin toda la década ganada, pero no se puede construir solo pretendiendo ser una reedición de la década ganada. Es incorporar lo mejor de la década ganada y haber asumido las críticas, las dificultades o las incomunicaciones que hubo con amplios sectores populares que en algún momento dado eligieron cambiar, se cansaron, ¿no? Digamos, uno vuelve con sus victorias y con sus derrotas. Y uno vuelve teniendo que haber, entiendo, teniendo que haber aprendido de sus victorias y de sus derrotas. Ese es un primer problema, digamos, el problema de la nostalgia. Cualquier tiempo pasado fue mejor. El segundo problema es que de repente llega la pandemia. Y la pandemia no solo es una crisis sanitaria que provoca dolor, que provoca muertes, que provoca extrañamiento. La pandemia también pone en cortocircuito nuestras formas de hacer política. Como, digamos, desorganiza la política. Claro, tú preguntabas, ¿por qué canales se pueden articular esas críticas para que sean productivas? ¿Cómo se hace eso en un tiempo en el que buena parte de la política está suspendida y se reduce casi a gestión y redes sociales? En la medida en que es difícil comunicarse, en que es difícil hacer los encuentros normales. Sí que, le daría esa pregunta una mayor precisión para que tú desarrolles. ¿Cómo esas críticas pueden ser pertinentes sin poder ganar la batalla en la sociedad? Porque ahora la sociedad está a perced de lo que tú señalas, redes sociales y aparatos mediáticos. Yo creo que nuestras sociedades, espero no equivocarme en la generalización, están instauradas en una época de la desconfianza, de la desconfianza absoluta, de la desconfianza radical. Digamos, no estamos peleando para empujar nuestras sociedades más a la izquierda, estamos peleando para reconstruir nuestra sociedad, para que sea posible algo así como una sociedad, que no sea una suma de individuos asustados desconfiando cada vez de lo que toca. En la charla de ahora hace un rato estábamos diciendo, y es un ejemplo muy español, pero en España mucha gente desconfiaba de la vacuna, porque tenía chips, porque se la había inventado Bill Gates, porque nos querían controlar, hasta que empieza a haber políticos, mandatarios militares, administrativos o religiosos, que se saltan la cola, se vacunan, y entonces una buena parte de los que desconfiaban de la vacuna, dicen, ah, si los poderosos se vacunan, entonces qué bueno yo me vacuno. ¿Esto qué expresa? Esto expresa un momento de desconfianza absoluta, por el cual, digamos, el reto hoy de los demócratas, el reto de quienes apuntamos siempre por ir más, por la emancipación, es reconstruir algo así como la confianza de la sociedad en sí misma. La vacuna es el mejor ejemplo de eso, yo esto lo he dicho varias veces en el Congreso, la vacuna es un ejemplo perfecto de que de esto solo se sale juntos, la vacuna solo es efectiva si se vacuna toda la sociedad, en ese sentido, la vacuna tiene un embrión, aunque sea filosófico socialista. Sí. Una vacuna solo es efectiva si todos los miembros de la sociedad están vacunados, tengan el dinero que tengan. Es la gran movilización social la vacuna. El rico más rico no se salva si se vacuna él solo. Se salve él, pero no se salva de las consecuencias sociales de la vacuna, digamos. La sociedad solo se salva si están vacunados todos los miembros. ¿Qué significa esto? Que cualquier gobierno hoy, lo primero que tiene que hacer es, o sea, ¿cuál sería un tipo de crítica, lo enfoco por otro lado, ¿cuál sería un tipo de crítica productiva? Un tipo de crítica productiva sería, en un momento de desconfianza brutal, en el que no se sabe hacia dónde se tiene que salir, ¿cuáles son los tres elementos de horizonte de época que podrían restablecer la confianza de las sociedades en sí mismas y hacer avanzar? Y proponérselos al gobierno, y empujarle cuando no lo haga. Y hay que, y por fuerza tienen que ser dos o tres, anteponer, romper el falso debate salud-economía, y sin salud no hay economía, ser capaz de proveer seguridad para el grueso de la población en un momento muy complicado, y salir de esta habiendo fortalecido los instrumentos de protección colectiva, los servicios públicos, la forma de igualar, una fiscalidad justa y progresiva, y en eso en Argentina se ha avanzado, una fiscalidad justa y progresiva. Sí, eso te iba a decir, Alberto te respondería, si te escucha ahora, que exactamente esa es la vocación del gobierno actual. Bueno, en Argentina se ha aprobado un impuesto a las grandes fortunas, que en España no hemos sido, en España más país lo propuso, y no hemos sido capaces de que el gobierno, digamos, llamado más progresista de la historia, lo haya podido aprobar, en parte porque en España volvemos a confiar otra vez en que las ayudas europeas nos solucionen las tareas nacionales no hechas, que eso es una constante en la historia de España, va a llegar mucha ayuda de Europa y está bien, pero eso nos significa que no tengamos tareas propias por hacer. Instaurar tres o cuatro, o sea, en una época de desorientación generalizada, yo no sé lo que pasará en Argentina, pero en España, amigos míos, compañeros, que vienen de militar, que a lo mejor no siempre han sido cuadros, pero que vienen de militar o que vienen de simpatizar, de repente cunden las ideas más peregrinas, cualquier cosa, porque hay un estado de desorientación generalizada, de desconfianza. Hoy la tarea, digamos, revolucionaria es instaurar certezas, y las certezas no pueden ser 25, tienen que ser dos o tres, a lo mejor en cada país las tareas son diferentes, pero sería como ubicar en cada sociedad cuáles son las dos o tres certezas que hay que instaurar. Los principios de ordenamiento, podríamos decir. Que vuelvan a tejer una sociedad con confianza en sí misma, que no desconfíe permanentemente de todo, y que no caiga en el otro extremo que se puede caer, digamos que es el otro extremo del salve sí que pueda. La sociedad es una jungla, o pisas o te pisan, y por tanto la mejor promesa que pueden hacer los reaccionarios es, tú no eres de los que van a ser pisados, siempre tendrás a alguien que está peor que tú al que pisar. En el sentido de los reaccionarios, o esta especie de nuevo auge de la extrema derecha, como una especie de democratización de la crueldad. Por muy jodido que estés, siempre vas a tener a alguien sobre quien ejercer privilegio. La promesa de que frente a alguien, eventualmente vas a poder ser un privilegiado. Bueno, ¿nosotros qué tenemos que oponer a eso? Pues nosotros tenemos que oponer, frente a esa idea falsa de libertad, digamos de la libertad de los despiadados, si tengo mucho dinero puedo hacer lo que quiero, y ser libre es escapar de toda norma social, gracias a mi dinero, oponer la libertad de los frágiles, la libertad de quienes somos conscientes que nuestros cuerpos se enferman, que nuestras sociedades se enferman, que nuestro planeta ya ha enfermado, y que la única manera de salvarnos es restablecer el contrato social. Claro, le estamos pidiendo en general a los gobiernos que respondan a... Restablecer el contrato social, tenemos que hacernos cargo que hoy en día los proyectos progresistas, entonces, son conservadores, en el buen sentido de la palabra conservar. No restauracionistas, como es la ultraderecha, pero sí conservadores en el sentido... Lo que pasa es que hoy para ser conservadores tienen que ser revolucionarios. Sí, a eso iba. Digamos, para defender el tiempo, poder vivir vidas en las que tengas tiempo, en las que no te tengas que tomar permanentemente cafeína para despertarte, pastillas para dormir, para defender vidas en las que podamos tener tiempo, para defender vidas en las que podamos comprar comida saludable, para defender vidas en las que podamos estar con los seres queridos, para defender un planeta que podamos dejarle a la siguiente generación que venga. Para defender, digamos, lo más básico y lo más sencillo que nos hace humanos, hace falta grandes transformaciones, en particular en lo que tiene que ver con el reto del cambio climático. Yo me tomaría, creo que los gobiernos progresistas o democráticos, tienen que tomarse la pandemia como un... No quiero frivolizar porque es dramática, pero como un ensayo general de los retos a los que nos va a someter el cambio climático. De la gran reorganización social y económica que tenemos ya que emprender en nuestras sociedades para que la vida, tal y como la conocemos, siga siendo posible. Y creo que en ese sentido las lecciones son claras. Las sociedades más justas son sociedades más eficientes, que aprovechan el talento de más gente, no es una cuestión ética, la justicia social es una cuestión de eficacia. Las sociedades que tienen estados eficaces, responsables, fuertes y emprendedores son sociedades con más capacidad de salir adelante y de planificar su futuro, de anticiparse y prever, en lugar de que todo llegue como catástrofes. Y las sociedades que tienen más lazos comunitarios son sociedades que tienen, digamos, más densas y más fortalecidas para enfrentar, para reducir la incertidumbre. Bueno, pues, digamos, ahí están las tareas. Entonces, todo el que quiera... Y a mí me parece que todo gobierno tiene la tensión de que no le gusta ser criticado y a todo gobierno hay que empujarle. Ahora, no empujarle por empujarle, hay que empujarle apuntando un horizonte. Y hay que apuntar un horizonte, digamos, y trazar un itinerario de qué pasos se pueden dar. Y ahí, solo quien milita en cada país sabe cuál es la fórmula adecuada, el equilibrio adecuado entre acompañar y empujar. Si solo empujas, no ayudas. Y si solo acompañas, a veces no corriges o no enderezas el rumbo. Para mí es siempre un equilibrio entre... Acompañar y empujar. Acompañar y empujar. Acompañar cuando el gobierno avanza, empujar cuando no se atreve, cuando habría otra alternativa. Incluso, fíjate, incluso reconociendo que no todas las labores son para los gobiernos. Los gobiernos pueden dar algunas labores. Hay una responsabilidad también en la sociedad, ¿no? Los gobiernos pueden dar algunas peleas, pero hay peleas de largo plazo que a veces no las pueden abrir los gobiernos. Y hay que abrirlas en la sociedad. El movimiento feminista fue un claro ejemplo de abrir horizontes, de abrir un rumbo de transformación que los gobiernos no se atrevían a dar y que después los gobiernos han ido arrastrados. O el movimiento ecologista. Ha abierto horizontes de los que después se han tenido que hacer cargo los ejecutivos. No todas las tareas necesariamente son de los gobiernos. Claro, ¿qué pasa ahora? Que esta crisis nos llega en un momento de particular desorganización de la sociedad civil. La sociedad civil vive el trauma psicológico de quedarse encerrada en casa, del miedo, de la pandemia, del confinamiento. Claro, esa neutralización de la iniciativa popular inequívocamente deja solos incluso a los gobiernos transformadores. Porque les deja solos solo como agencias mediáticas y gestión. Pero no hay empuje social. Porque es natural. Es que nos hemos tenido que confinar, nos hemos tenido que encerrar. Creo que por ahí va una parte de la cosa. Y una parte del fijarse cuáles pueden ser las tareas para la época. Creo que en una época radical de incertidumbre y de desconfianza, el que sea capaz de ofrecer horizonte, el que sea capaz de ofrecer futuro, que ofrezca seguridad, que ofrezca libertad, el que sea capaz de hacer eso es el que tiene la capacidad de, digamos, bueno, pues de articular esperanzas que le opongan algo a la simple desafección generalizada, no hay nada de desconfianza, no hay nada que hacer, no hay solución, a esta especie de no hay futuro, a esta especie de no hay futuro que acaba alimentando el camino de los reaccionarios. Si nosotros no oponemos un futuro posible, un futuro de libertad y de seguridad para las multitudes, la única opción es la guerra de todos contra todos y el asalto al Capitolio. Muy bien. Paso a España, entonces. En esto coincido además con muchas de las cosas que has dicho. Gracias a mí. Hay una tensión evidente en la coalición que gobierna España entre el Partido Socialista y Unidas Podemos en las que has participado directamente en su creación. Me gustaría conocer una primera lectura de esa tensión. Luego me gustaría también volver sobre la especificidad de tu proyecto, sobre más país en relación a todo lo que está aconteciendo en España y luego porque tenemos en la audiencia latinoamericana siempre muchas preguntas sobre los procesos independentistas en Cataluña. Con respecto a la primera, con respecto a la situación del gobierno español. El gobierno español está en un paulatino proceso de aislamiento social en la medida en que es un gobierno que habla más de sí mismo y entre sí que con la sociedad española. Eso significa que es urgente que haya iniciativa política autónoma y nosotros humildemente, con el espacio que tenemos, que no es muy grande, intentamos hacerlo y creo que lo hemos conseguido para sacar al gobierno de su ensimismamiento. Por ahora, el gobierno español se conforma con que las derechas no sean capaces de sumar mayoría alternativa. Es decir, la mejor baza que opone hoy el gobierno español es que lo que hay enfrente es peor. Eso es la vieja gramática del bipartidismo en España. Solo que un bipartidismo imperfecto que por ahora necesita apoyos minoritarios por los lados. Pero vivimos una etapa de un desafío civilizatorio en el que no basta simplemente con que el de enfrente sea peor. Eso me lo contestó, me acuerdo, una ministra del Partido Socialista en una pregunta parlamentaria. Me dijo, estamos mal, mire señor Orejón, estamos mal pero menos mal que estamos. En tiempos de estabilidad creo que quizá bastaba con eso. Hoy en día no basta con eso. No tanto por el posible auge de la extrema derecha. La extrema derecha en España es una escisión, digamos, extremista del Partido Popular. Que fundamentalmente representa la razón de los señoritos, de momento. Fundamentalmente por una especie de epidemia de desconfianza social. De sensación de que todos son iguales, de que la política produce muchos titulares y pocas transformaciones. En España corremos el riesgo otra vez de que la política y la vida cotidiana se vuelvan a divorciar. Es decir, que la política habla de cosas que no tienen nada que ver con lo que habla la gente. En los bares, en el supermercado. ¿Y entonces qué pasó con lo sucedido en el 15M, en donde la política y la sociedad se habían encontrado? Y con la traducción política del 15M que fue... Yo creo que el 15M fue una drástica, en ese sentido sí que fue un acontecimiento, y no soy muy yo. Pero en ese sentido sí que fue un acontecimiento y fue una drástica irrupción popular en la escena pública de un país real que no se sentía representado. En mi opinión, esa irrupción fue una irrupción nacional, democrática y transversal. Creo que el primer Podemos, nacional, popular, democrático y transversal, acertó a representar una buena parte de aquella voluntad transversal de cambio. Creo que la conversión paulatina de Unidas Podemos en el espacio tradicional que había sido Izquierda Unida, le coloca en una posición de representar a los ya contados, a quienes se identifican como votantes de izquierda tradicional. Y está bien. Pero creo que había potencia en la fase anterior para construir, y de hecho estuvimos muy cerca, para construir un elemento que pudiera ser un instrumento de una mayoría popular nueva en España. Ahora, decía antes que la nostalgia en realidad es contrarrevolucionaria hoy en día. La cosa es, en el tiempo actual del COVID y con este gobierno, ¿qué se puede hacer? Yo creo que es urgente meterle oxígeno al gobierno, es urgente sacar al gobierno del ensimismamiento, es urgente plantearle al gobierno retos que le hagan conectar con las demandas sociales ciudadanas que existen hoy en día. Con la angustia, con la ansiedad, con la dificultad de poder llegar a final de mes, con la dificultad de poder pagar a los alquileres, con la necesidad de que la sanidad pública sea reforzada y proteja efectivamente a la ciudadanía. Este gobierno tiene que ser sacado de sus discusiones, digamos, palacios. Más país es un partido de izquierda y si lo es, ¿en qué sentido lo es o no lo es? Fíjate, me alegro que me hagas esta pregunta porque muchas veces yo he postulado, digamos, lo nacional popular y mucha gente yo creo que ha entendido que era una cosa como opuesta a la izquierda. Yo soy, digamos, mis padres eran maoístas, imagínate, cuando luchaban contra la dictadura. Es decir, yo, digamos, vengo biográficamente a la izquierda, soy de izquierda por mi composición, digamos, fíjate, te va a sonar mal, soy de izquierda es igual que soy cristiano. Y yo no estoy ni bautizado, digo, igual que forma parte de mi cultura y de mi forma de estar en el mundo. Más lo de izquierda que lo otro que no estoy ni bautizado y me he bautizado muchas veces en los rituales laicos de la izquierda. ¿Cuál es nuestra aspiración nacional popular? Esa, no contar con la izquierda. Esa, que la izquierda sea el motor de una agrupación mayor que sí misma. Es la aspiración de la izquierda a superarse, es la aspiración de la izquierda a no renunciar a sus ideas, pero ser el núcleo de una construcción superior que haga coincidir los intereses del pueblo con los intereses de la nación. Y yo sigo en las mismas. Y hoy creo que eso en España pasa fundamentalmente, o nosotros hacemos especial hincapié en la transformación y en la palanca verde. En la palanca verde como una forma, no de conservacionismo de los pingüinos. No, no, últimamente en tu discurso la palanca verde está muy presente. Como una forma, digamos, de radicalizar que la vida cotidiana tiene que volver al centro de la vida política. La comida que comemos, el aire que respiramos, el tiempo que tenemos, la salud mental que tenemos. Digamos, que en realidad el mundo en el que vivimos es un mundo ecológicamente ya insostenible, económicamente desastroso, pero además humana y socialmente muy doloroso. Y que eso tiene que ser sostenido por una política que es radical en la medida en que se ocupa de las cuestiones de la vida cotidiana. Digamos, nosotros nos definimos como una fuerza de radicalidad democrática, de justicia social y de transición ecológica y feminista. Si lo cual no hay radicalidad democrática, lo derivo de ahí. Voy a la cuestión, ¿y cuáles son nuestras perspectivas? Nuestras perspectivas es, tenemos una fuerte, muy fuerte inserción territorial, como la primera fuerza alternativa en Madrid. Tenemos una fuerte inserción con nuestros compañeros, con la alianza con nuestros compañeros de compromiso en el país valenciano. Y creemos que es un tiempo, se acaba un poco el tiempo en España de la construcción rápida, solo mediático, digamos, de las campañas al asalto. Y viene un tiempo de construcción federal entendida como una construcción de abajo arriba y lenta. Que nos hemos encontrado, claro, con una pandemia que te dificulta construirte en el territorio, pero viene un tiempo de construcción lenta. El otro día, una persona a la que valoro mucho, me decía, si no construimos bien, es posible que seamos la última generación de militantes que hemos conocido. No de gentes que votan a la izquierda o que se emocionan o consumen un YouTube o un Twitch. De gente que asume que hay una forma de estar en el mundo particular, mejor ni peor, pero que es la nuestra, que es estar comprometidos con el otro. Nosotros tenemos que, hay que reconstruir en otro ciclo, digamos, sin nostalgias con el pasado, pero extrayendo lecciones, ¿no? Con el pasado ciclo, con lo que se pudo, con lo que no se pudo, con lo que se llegó y con lo que se dejó a medias de hacer. Y reconstruir herramientas que tengan la capacidad otra vez de que las razones de los que más sufren sean el centro de la discusión política. Porque si no, la discusión política acaba siempre capturada por un diálogo privado de sordos entre políticos profesionales y periodistas. Que está bien, pero para que la política se oxigene, para que no sea un diálogo cerrado entre aquellos profesionales que tenemos el tiempo como para dedicarnos a ello. Para que la política vuelva a hablar de las razones de aquellos que viven la vida con dolor, con dificultades, hay que hacer permanentemente un ejercicio de salir de nosotros mismos, ¿no? De ir fuera. La última cuestión, lo de Cataluña. Y el nacionalismo, ya que Cataluña, nacionalismo, porque hemos venido de la palabra izquierda y Cataluña nos reintroduce en la espinosa cuestión de izquierda y nacionalismo. Cierro lo de Cataluña y luego voy a la cuestión, digamos, de la identidad nacional. En Cataluña ha habido unas elecciones catalanas en las que de nuevo ha vuelto a ganar el independentismo catalán, esta vez superando el 50% en votos. Es decir, sacando la mayoría absoluta en votos y la mayoría absoluta en escaños. Es verdad que el candidato del Partido Socialista ha sido el más votado, pero lo fue antes la candidata de Ciudadanos, sin conseguir mayoría para gobernar. ¿Qué significa esto? Yo diría que hay dos lecturas. Una, la sociedad catalana lleva 10 años votando consistentemente con preferencias soberanistas. Y cada cierto tiempo, sobre todo desde Madrid, hay quienes se piensan que esto ya está bajando, que es un soufflé y que basta con repartir las cartas de nuevo, con votar de nuevo, reordenar los escaños para que esto baje. Creo que es una reclamación que no la tiene toda la sociedad catalana, pero que es muy consistente y que lleva más de una década expresándose. ¿Eso qué significa? Que la política no es solo contar votos. La política no es solo contar votos y escaños. La política también es articular vías de solución. Y en Cataluña hay un conflicto con respecto a cuál es la relación entre Cataluña y el resto de España. Que, en mi opinión, solo se puede resolver poniendo encima de la mesa dos elementos. Uno, los líderes independentistas presos tienen que estar en la calle, porque no pueden estar presos personas que pacíficamente han representado al menos a la mitad de su población. Es insólito. Es que han ganado formaciones políticas cuyos líderes están presos. Mientras no estén en la calle, no hay normalización política posible en Cataluña. Uno. Dos, hace falta un proceso de diálogo en Cataluña y entre Cataluña y España. Y tres, algún tipo de solución al que se llegue se va a tener que votar por parte de los catalanes. Va a tener que culminar en una consulta realizada de los catalanes. El pegamento... ¿Lo ves inevitable eso? Yo creo que si no, vamos a ir... Fíjate, pero no inevitable para Cataluña. Lo veo inevitable para un saneamiento de una identidad nacional española democrática. Creo que los españoles demócratas necesitamos articular formas democráticas y de libre adhesión por las que ser españoles. Ser español no puede ser una condena para nadie. Tiene que ser una libre decisión, una libre voluntad. Y yo soy español. Y quiero construir, digamos, una patria más verde, más justa y más democrática. Pero ser español no puede ser... Ser español no puede ser un hecho legal, exclusivamente. No puede ser una cuestión exclusivamente administrativa. Tiene que ser una cuestión afectiva y de horizonte compartido. Y ese horizonte hay que fundarlo. Y solo se va a fundar... ¿Te parece que se puede fundar con Cataluña ese horizonte con respecto a la nación española? Hay muchas posibilidades intermedias. Pero todas pasan por la libre adhesión. Todas pasan por, digamos, por el respeto a la palabra del pueblo catalán. Cuanto más tardemos, más difícil será. Sí. Digamos, cuanto el tiempo corre en contra de la posibilidad de una articulación fraternal diferente. Así que, digamos, la primera cuestión es que la cuestión de la plurinacionalidad no es un fenómeno puntual. Ha pasado porque tal político hizo, porque la crisis... Es un hecho estructural. Ha venido para quedarse. El segundo dato de las elecciones... Bueno, y hay que decir que el soberanismo catalán se ha ido escorando más a la izquierda. El liderazgo dentro del soberanismo catalán se ha ido escorando cada vez más a la izquierda. La sociedad catalana vota mucho más a la izquierda que la sociedad española. Digamos, el proceso soberanista la ha escorado a la vez hacia posiciones más progresistas. La segunda cuestión, el segundo dato de Cataluña es que el liderazgo de las fuerzas políticas de la derecha, que gobierna, por ejemplo, Madrid o en Andalucía, lo ha ganado la extrema derecha. Lo ha ganado porque es quien ofrece siempre más dureza, ofrece soluciones más duras y más represivas. No lo ha ganado con capacidad de liderar en absoluto la sociedad catalana, ni con capacidad de liderar en la sociedad española, pero la extrema derecha está conduciendo a las derechas a un estrechamiento de su bloque. Es como si fuera una especie de piraña que, mientras aumenta su peso en el bloque, disminuye el peso total del bloque. Y creo que tanto el Partido Popular como Ciudadanos tienen que hacer una reflexión serena de a dónde les está llevando el dejarle que la conducción de su bloque lo lleven los más reaccionarios. Porque están jugando con fuego y están siendo los primeros en quemarse. Y yo creo que hay, digamos que los progresistas tenemos que trabajar para fracturar y desarticular ese bloque. Y que hay que decirle a mucha gente que se ve arrastrada a posiciones muy reaccionarias que tienen que tener una pista de aterrizaje, que tienen que poder volver a regresar al juego político, digamos, democrático normal en España. Y la última cuestión, que es una cuestión que tú y yo siempre discutimos, es la cuestión sobre la identidad nacional y sobre la patria. Más país, más patria. La gente... es absolutamente imprescindible ofrecer pertenencias en este mundo. ¿Los problemas a los que enfrentamos se pueden solucionar por parte de un Estado o nación? Pues no. Pero decir eso no presupone que haya una solución mejor. Mientras que producimos instituciones más democráticas y pertenencias y comunidades más democráticas, la comunidad nacional, de los que quieren ser iguales, no por quienes eran sus antepasados, sino porque quieren ser iguales en derechos y alumbrar un futuro en el que yo te cuido, tú me cuidas y por eso somos más libres, creo que no tiene alternativa. ¿Puede haber un nacionalismo inclusivo que no se fundamente en la exclusión de los otros? ¿Puede haber una fórmula que permita que el nacionalismo esté constituido de tal manera que no sea una totalidad que se defina a sí misma por la cancelación o exclusión de otros? Es una totalidad que siempre necesita una fuera, ojo, como todas, como izquierda, como constitucionalismo, como republicanismo, digamos, toda identidad necesita siempre una fuera. Sí, pero hay algunas que tienen una porosidad con esa fuera, que tienen una... Y la gestión de la fuera, en nuestro caso, en el caso de los demócratas, no es esencialista. Nadie está fuera necesariamente o a priori por su apellido, por donde haya nacido, por quienes fueron sus padres, que es diferente. Claro que hay una fuera por posiciones políticas, por posiciones económicas, por lo que uno ocupa, pero digamos que nuestra comunidad política es porosa porque no le atribuye a nadie a priori posiciones por su color de piel, por su apellido, por donde haya nacido, digamos, a nadie le pertenecen posiciones de por sí, sino que lo que aspiramos es una construcción de una comunidad cada vez más inclusiva que diga, ojo, todos sabemos que el mundo está hecho un caos, todos sabemos que el mundo es peligroso, es incierto, todos sabemos que la vida se ha llenado de inseguridades porque el trabajo, la familia, el planeta, el tiempo, eran cosas que antes eran ciertas, que podíamos proyectar seguridad en torno a ellas y que hoy nadie sabe por dónde van a ir. Entonces, es cierto que eso es así. Ahora, frente a las derechas que lo que proponen es exclusivamente radicalizar la experiencia del mercado, es decir, igual que ahí fuera, o pisas o te pisan, elijamos capitanes de industria, elijamos a alguien que gobierne los países como si fuera un patrón, con la misma ausencia de mecanismos de contrapesos democráticos y con la que alguien podría gobernar, con la que alguien podría gobernar, digamos, de manera despiadada una entidad en la que no hubiera contrapesos democráticos, frente a eso, frente al intento de vender, miren ustedes, el mundo es una jungla y hay que elegir si eres de los que pisan o de los que te pisan, insisto en que hay que disputar esa idea de libertad a partir de la fragilidad. Claro que somos frágiles y queremos fundar una comunidad nacional que cuida de los suyos. ¿Quiénes son los míos? Gente a la que no conozco, gente que a lo mejor no comparte mi pasado, gente que a lo mejor no comparte mi aspecto, pero que hemos decidido que en este trocito de la humanidad vamos a estar orgullosos de que nos cuidamos y de que somos capaces de alumbrar un futuro con menos miedo, con menos incertidumbre. Ahora te pregunto una cuestión y hoy es la última. Este discurso tuyo ahora, ¿no reintroduce dentro de la política la dimensión ética? Hecho que en la época de la hipótesis populista, vamos a decir, no era tan relevante. Bueno, tengo más tiempo para pensar ahora que cuando vivíamos haciendo campañas electorales permanentemente. He vuelto a estudiar, he vuelto a pensar, he vuelto a pasear un poco, ahora no se pasea mucho con la pandemia, pero digamos, he oxigenado. También yo he hecho lecturas, también yo he hecho relecturas, digamos, estoy trabajando mucho en una relectura y reescritura de nuestra experiencia, de lo que fue el primer Podemos. Sí, leí tu primer texto, sí. Bueno, pues sigo trabajando mucho en esa línea, ¿no? Porque creo que hay que dar cuenta de la experiencia. Porque todas las apelaciones que has hecho ahora sobre la vida, la fragilidad, el otro, se inscriben en una larga tradición occidental con distintos matices que tienen que ver con la ética. Y republicana. Sí, pero muchos aspectos de los que has nombrado son kantianos. El otro no como un medio, sino como un fin en sí mismo, conquistar... Fíjate, cada vez tengo más sensación de que los datos están bien, los programas están bien, las propuestas están bien, pero de fondo no hay eso. De fondo siempre es una pelea moral. Es una lucha de valores. Bueno. Que luego transformamos... Pero yo creo que nos engañamos. Todos hacemos como si hubiéramos elegido posiciones políticas de pequeñitos porque leímos... Yo empecé siendo libertario, empecé militando en el movimiento libertario. Empecé yo porque me leí todas las propuestas, porque me parecía que era lo más fácilmente realizable. Empecé por una posición, una forma de estar en el mundo, por una posición ética. Sí. ¿No? Miren, es que yo... Es que a mí lo que me entusiasma, lo que me apasiona, lo que me motiva, lo que me hace llorar o reír... O sea que la ética es más originaria de la política. Como es que... Bueno, que en el fondo de la política hay una parte fundamental de la política que es una lucha de valores. Ahora en España se dice mucho el problema de que España está muy polarizada. El problema para mí no es que en España haya posiciones encontradas, el problema es que no avanzamos. Y no avanzamos no porque haya posiciones encontradas, sino porque de las posiciones declaradas a lo que conseguimos construir para la vida cotidiana, se avanza muy poco. Quiero decir, hay polarización entre que hay algunos que decimos que hay que construir más justicia social y otros que dicen que en realidad cuanto mejor les vaya a unos pocos de arriba, mejor les irá el resto. A mí esa polarización me preocupa poco. La polarización que me preocupa es que hoy, no sé, pues que uno de cada tres niños en Madrid está en riesgo de exclusión social, ¿no? O que, digamos, que creo que la polarización que rompe a nuestras sociedades es la polarización de tener expectativas y futuros tan diferentes según en qué barrio nazcas. Y yo no quiero cancelar la lucha de valores en la política. Ojo, le quiero dar una canalización democrática. Le quiero dar una canalización que asegura, uno, que no nos matamos y, dos, que los instrumentos con los que peleamos unos y otros no son tan desiguales. Yo quiero que mi adversario permanezca siempre en pie para disputarme la siguiente batalla. Me gustaría que me la disputara con medios un poco más equilibrados, ¿no? Pero quiero garantizar que está, digamos, que permanece en pie para darme siempre la siguiente, pero que sus herramientas sean las mismas que las mías. La defensa de sus valores y una lucha intelectual, cultural, electoral y social para hacer avanzar la sociedad en su sentido en el mío. Como yo estoy convencido de que mi valor, si no estuviera convencido de que mis valores son mejores, no estaría en esto. ¿Quién se mete en esto, digamos, desde el relativismo? Ahora, creo que de últimas lo fundamental es una pelea esencialmente, es una guerra de valores. Y que en ese sentido hay que darlas y para darlas no hay otra forma que estar profundamente apasionado de los tuyos. Y en el fondo ahí no hay que ser muy sofisticados. ¿Cuáles son los nuestros? La libertad de los iguales. La libertad de los iguales. Las sociedades que, digamos, sociedades republicanas que son capaces, que no tienen que ver con la forma de Estado, que tienen que ver con garantizar que la gente vive sin miedo, democracia, justicia social, transición ecológica, feminismo, son cosas que necesitan ir de la mano. La democracia como el poder de los cualquiera, que dice Ransier, ¿no? El poder de los nadie. Muy bien, Arrijón, punto de emancipación. Te agradece muchísimo tu interés por Latinoamérica, que valoramos muchísimo. Tu interés por Argentina, porque sos amado en Argentina, y estas claves sobre España. A ver cuándo volvemos. Tenía que ir antes de la pandemia, pero la pandemia no para nada. Vamos a volver. Bueno, vamos a volver siempre.